Bueno, lo primero, lo primero, vamos a saludar a la gran Silvia Iglesias, que hoy está en la calle ya es su cumpleaños. ¡Silvia, compañera! ¡Felicidades! Silvia, te felicitan desde aquí. ¿Y por qué estoy gritando? Si ya no me oye de todos modos. A ver, cántale el cumpleaños feliz. Uy, es que... no sé, se va a quedar... no, no vaya a ser que se ponga la tarde mala. Luego solo canto, le mando un audio, le mando un audio luego. Compañera, un beso enorme, que sé que me estás escuchando, y muchas felicidades. Mónica, que no es tu cumpleaños todavía, pero... Todavía. También muy buenas tardes. Hoy es el de Silvia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, si no volamos. Sí, hace un poquito de brisa, ¿verdad? Un poquito, sí, un poquito. Una ligera brisa. Bueno... ¿Dónde estás? Pues mira, nos hemos venido hasta el Auditorio Maestro Padilla, hemos quedado aquí con Diego Ferrón, ¿por qué? Bueno, pues porque el Cultural ha recibido un premio, el premio Iberian Award, que se celebró hace nada, la semana pasada, y el premio que les han concedido ha sido el premio al mejor festival libre de COVID. Así que, si te parece, me voy a acercar por aquí, que tenemos a Diego. Muy buenas tardes. Bien. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Tenemos por aquí el premio? Sí, lo he traído para que lo veáis, ¿no? Como cuando te dan un Oscar, ¿no? Yo voy paseándolo por la ciudad, aquí está. Con un reconocimiento importante. Sí, la verdad que sí, que después de tanto esfuerzo, ¿no? Y un año tan duro como el que hemos tenido, bueno, estos dos años, con todo el tema de la pandemia COVID, y que hemos tenido que reinventarnos, ¿no? Todos los promotores, pues es un orgullo que nos den este reconocimiento, porque es verdad que hemos sido, yo creo que, de los promotores más prolíficos en el territorio nacional, y bueno, esto viene a reconocerlo, ¿no? Que al final la cultura podía ser segura y nosotros lo hemos estado demostrando, ¿no? Bueno, una gala que se celebró en Lisboa, ¿vosotros estuvisteis allí? Sí, efectivamente, estuvimos allí en Lisboa, recién llegué ayer, así que, bueno, ya sabes que desde Almería tenemos un viaje complicado a todos sitios, pero bueno, mereció la pena, y la verdad es que la gala estuvo muy bien, y el hecho de venir con un reconocimiento como este debajo del brazo, pues sí que mereció la pena. ¿Cómo lo vivisteis? Pues con mucha alegría, con mucha satisfacción del trabajo realizado, con mucho orgullo de todo el equipo que hemos estado ahí detrás. No hemos acordado mucho de las miles y miles de sillas que hemos tenido que estar moviendo todo este año atrás para que estuviesen a la distancia de seguridad, en todos esos protocolos que hemos tenido que estar llevando a cabo, peleándonos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, con la gente para que estudiese y contuviese sus ganas de estar de pie saltando y bailando para que pudiesen estar sentados disfrutando de los conciertos y con la mascarilla puesta, ¿no? Así que ha sido, ha sido, era duro, ¿no? En esos momentos, tanto para el público como para nosotros la organización, pero bueno, al final se consiguió, ¿no? Claro, porque vosotros os habéis tenido que ir adaptando a todos esos protocolos según iban evolucionando y cambiando, pues, cada concierto. Sí, efectivamente, además con un montón de incertidumbre, ¿no? Porque cuando hicimos la programación al principio de año, ya sabes que estuvimos como más de seis meses con conciertos y al principio de año teníamos unas medidas, luego se fueron relajando, luego volvieron a ser más restrictivas, luego no sabíamos si se podía ya estar de pie, si no se podía estar de pie, si se podía estar al aire libre con mascarilla, ¿no? Casi que ahí hubo que hacer casi una interpretación de la norma, ¿no? Por cada uno de los promotores, pero bueno, siempre fuimos conservadores y priorizamos la seguridad, ¿no? Y demostrando que la cultura puede ser segura a pesar de las circunstancias. Claro que sí. ¿Este año cómo se presenta? Pues muy bien, la verdad que estamos muy contentos. La venta de entradas va muy bien, mejor de lo que esperábamos incluso porque creíamos que con toda esta incertidumbre y con la situación que estamos viviendo, pues la verdad que iba un poco a ralentizar la venta, pero la verdad es que contentos. Se nota que la gente tiene ganas de volver a vivir y a sentir y a disfrutar de un festival, ¿no? A la vieja usanza, un festival multitudinario, de pie, ¿no? Sin mascarilla incluso, a ver si pudiese ser. Y eso se nota, ¿no? En el ambiente que hay ganas de volver a disfrutar lo que veíamos allá por 2019. Pues sí, la verdad que sí. Además traéis artistazos este año. Sí, la verdad es que ya hay un cartelazo y solo hay como un 25% del cartel anunciado. Próximamente haremos otra nueva tanda de confirmaciones y que haremos cerrar cartel allá como por mayo aproximadamente. Y bueno, ahora mismo ya te digo, solo hay un 25% de todo lo que está por venir, ¿no? Bueno, vas a tener la oportunidad además de ver a artistas que se retiran, como Izzal. Sí, la verdad es que, bueno, no ha sido premeditado, pero bueno, hemos tenido esta noticia recientemente, ¿no? De su separación, bueno, o ellos han dicho que van a dejarlo momentáneamente. No sabemos si será para siempre o no, pero sí sabemos que va a ser una de las últimas oportunidades por ahora para ver a la banda, ¿no? Conjuntamente. Así que, bueno, animo a todo el mundo a que no se lo pierda, ¿no? Claro que sí. Además, con este reconocimiento del Festival Seguro de COVID. Sí, espero que nunca más nos lo den, porque... Yo también, ¿eh? O sea, enhorabuena, pero yo también espero que no haya más reconocimientos. Exactamente, espero que nunca nos den este reconocimiento y que esto haya sido ya una pesadilla y que en adelante nos den el reconocimiento por ser el mejor festival nacional, ¿no? De mediano formato, pero no por haber sido los más ejemplares, ¿no? Habiendo mantenido esas medidas COVID. Bueno, te tomo la palabra. Ojalá la próxima vez sea, o te entreviste por eso, porque seáis el mejor festival nacional y de momento celebramos este título y este reconocimiento. Sí, de momento lo celebramos con todo el equipo por ese gran esfuerzo que, como decía al principio, han realizado, ¿no? Y han hecho para que esto sea posible. Pues muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, ¿tú tienes ya la entrada para el cultural? Pues aún no, aún no, pero bueno, todavía tengo tiempo, ¿no? Sí, sí, todavía tienes tiempo, pero Diego ha dicho que la venta de entradas va muy bien, así que date prisa. Ya, ya, ya. Bueno, me tienes que decir qué vía te viene bien para sacarlas juntos. Vale, venga. Luego lo hablamos. Bueno, vuelvo contigo después, porque has estado junto con una actriz presentada a televisión muy conocida de la ciudad y después no lo vas a contar, pero antes...